Degrada a casa blanca, este ritmo y fantasía Una guitarra bonita nos canta, canta mi Andalucía Degrada a casa blanca, tú me bailes en la playa Con tus ojos negros chiquitas y con tu boca enamorada Enamorada como tú, enamorada como tú Enamorada como tú, enamorada como tú Como tú, como tú